Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cris y estoy encantada de teneros un día más por aquí. Hoy traigo otro vídeo de Cantando en ASMR, pero esta vez es de canciones de Disney. Como habéis podido comprobar, me he metido mucho en el papel y me he pintado los ojos todos rosas. Se me ha ido un poquito la mano, pero bueno, de eso se trata. He escogido mis canciones favoritas de Disney en español y os las voy a cantar así en tono bajito para que os relaje y ojalá os relaje. Espero que os guste y vamos a ello. Tengo mi botellita, como siempre, conmigo. No te has dado cuenta, me huelo lo peor. Porque este par se va a enamorar, volvemos a ser dos. La brisa de la noche, la luna y su color. El clásico romance lleno de desastres por amor. El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Quisiera ser sincero, no sé qué voy a hacer. Decirle la verdad, imposible, hay mucho que esconder. No quiero hablar, no quiero hablar, no quiero comprender. Porque no quieres ser quien debe ser. El rey que veo en él es la noche del amor. El cielo trae paz. El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar. Es la noche del amor, con todo en su lugar. Más allá de toda oscuridad, hay amor igual. 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 Esta es una de mis canciones favoritas, sin duda. Es del Rey León, que es mi peli favorita de Disney. Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos. Cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción. Bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar, puedes acercar tu elección final. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar un mundo ideal. Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal, que nunca pude imaginar. Donde ya comprendí que junto a ti, el mundo es un lugar para soñar. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino, y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti, no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón. Poesia se haría. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Libertad sin vuelta atrás. Y firme así, me quedo aquí. Libre soy, libre soy. El frío es parte también de mí. Esta es de Pocahontas y me encanta esta canción. Es probablemente mi favorita, sin duda. Te crees que es tuyo todo lo que pisas. Te adueñas de la tierra que tú ves. Más cada árbol, roca y criatura. Tiene vida. Tiene vida, tiene alma, es un ser. Parece que no existen más personas que aquellas que son igual que tú. Tú, si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. Has oído a lobo aullarle a la luna azul o has visto a un lince sonreír. Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. He de admitir que de la siguiente canción no conocía la película. O sea, no he visto la película, pero sí conocía la canción y me encanta, me parece preciosísima. Y bueno, voy a intentar cantarla. He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo Quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer Cada amanecer Cada sensación Cada atardecer Al caer el sol Vuelvo a imaginar Que hay algún lugar donde debo ir Que la línea entre cielo y el mar Enfrente Y quién sabrá Si hay más allá Y si el viento que sopla de cola es fuerte Me llevará Si me voy un mundo nuevo descubriré Bajo del mar Bajo del mar Vives contenta siendo sirena Eres feliz Sé que trabajan sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo del mar Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Siento si es cortito, pero es que tampoco me conozco muchas canciones de Disney Entonces he elegido las que más conocía, es decir, las que más me gustan Y bueno pues este ha sido el resultado Es un poco también a modo de prueba Así que si os ha gustado Solo tenéis que decírmelo Si queréis que haga más ASMR cantando con canciones de Disney Me dejáis en comentarios canciones que os gustaría que cantara Y yo encantada de hacer una parte 2 Así que nada, espero que os haya gustado Que os haya relajado Y como siempre os mando muchos besos Y muchas gracias por estar ahí Adiós Ningún problema debe hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir Hakuna matata leyenda Muchas gracias Log Draw